Esto se da a partir de una serie de pláticas que venimos teniendo con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, por supuesto con el Secretario General de Gobierno, pláticas que nos llevaron a entender que aunque el reto es muy grande, la sociedad de Jutepec había solicitado a lo largo de muchísimo tiempo que el Secretario de Seguridad Pública fuera de Jutepec, viviera en Jutepec y tuviera una experiencia previa ya como Secretario de Seguridad Pública de Jutepec.